¿Viste? ¿Me diste agua? Soltar no es caer, aunque a veces soltar es caer. Un jazmín del país cae, la manzana del árbol cae, la leche que tiene adentro un jazmín de leche cae, un diente de leche también cae. Soltar, soltarme, saltarme y seguir. Soltar mis arrugas al viento, caminar con mis canas al viento, soltar mi manera de pararme frente a una vidriera, soltar mi manera de sentarme frente a vos, soltar, soltar los pecados que hacen que me quede quieta rezando. Pienso una espalda desnuda, unas rodillas, una muela de juicio, perder el juicio y saltar. Soltar el embrujo, el gualicho que me hiciste una vez, atándome a un muelle siempre quieto, a un muelle siempre quieto, suelto también dos palomas de mago mansas, palomas que ya saben el truco, las suelto, suelto los quinientos y pico de años de la conquista de América, que sobre Genaro y sobre los abuelos de Genaro y sobre los tatarabuelos de Genaro sembraron desiertos, sembraron números de teléfonos, tender de ropa, cámara de fotos, wiki, aceite de avión, siliconas, suelto esas penas, las suelto, suelto las penas de los tataranietos de Genaro y de los de Andrés y de los de Joaquín, las suelto junto a las penas mías, mis penas las suelto y no les dejo nada por llorar, a mis hijos, a mis nietos, a mis tataranietos suelto y no les dejo nada por llorar, nada por llorar, nada por llorar, nada de llorar por mí, nada de mí por llorar, suelto mi risa, suelto mis penas, mi cuerpo al viento, mi panza al viento, pongo mis panzas y mis tetas, mis pequeñas tetas en el agua fría, las meto en el agua y las suelto a nadar, las dejo nadar sueltas por primera vez, mi enorme nariz suelta, el aire debajo del agua llena de burbujas el fondo, mis canas se mojan y se vuelven azules y yo me río con mi risa suelta, pongo a nadar mis arrugas, las suelto, en el río juegan sueltas, una panza, unas arrugas, unas caras azules, unas penas y una enorme nariz que tira burbuja, mis ojos se sueltan y miran de frente, sin miedo, sin miedo, el miedo a nada, el miedo a nada, el miedo a nada, el miedo a nada, lo suelto, suelto el miedo y se hunde y no me muero, y me miro de frente y no me muero, y no me ahogo, esta vez no me ahogo, suelto, me suelto y salto y caigo, al agua helada, al agua limpia, al agua nieve, al agua tinta, caen mis muertos, los dejo ir.